¿Te ha pasado que has llegado a fin de mes y dices, ¡Jue madre! La plata no me alcanza para nada. Realmente empiezas a pensar, ¿qué pasó con el dinero que recibiste? ¿Cómo lo usaste? ¿Hacia dónde se fue? Y te terminas dando cuenta que has gastado más de lo que debías o que el dinero al final de todo no te alcanza. Pero es que aún así te aumentan el salario, recibes más ingresos y aún así el dinero no alcanza. Pues esto nos ha pasado a todos y por eso el día de hoy vamos a ver algunos tips financieros básicos que deberíamos seguir para poder comenzar a mejorar el manejo del dinero que le damos mes a mes. ¡Hey! ¿Qué más chicos? ¿Cómo van? Mi nombre es Iván y en este canal Ahorrando el Mimarranito hablamos sobre diferentes temas como finanzas, criptomonedas, como ganar dinero y muchas otras cosas más. Así que si te gusta este tipo de contenido, pues ya sabes, considera suscribirte. Todos hemos pasado por esta situación y es que al final de mes empezamos a ver que no nos alcanza el dinero para pagar o para hacer todas las cosas que nos gustaría y empezamos a decir que realmente no estamos ganando lo suficiente. También hay un trasfondo detrás de todo esto que tiene que ver con el tema de la inflación y que todos los productos que a veces están más caros pero aún así hay dinero que siempre nos llega y la plata que recibimos empezamos a usarla y al final nos damos cuenta que no se está usando de forma correcta o que al final no nos alcanza para todo porque empezamos a tener unas fugas pequeñas de dinero o algunas cosas que no nos permiten ahorrar e invertir como nos gustaría. Por eso que es necesario tener algunos conceptos básicos de finanzas que todos deberíamos seguir, que todos deberíamos empezar a poner en práctica pues para empezar a mejorar nuestra vida financiera. El primer tip que todos deberíamos tener en cuenta y que deberíamos llevar a cabo mes a mes es hacer un presupuesto. A veces no nos damos cuenta realmente en qué estamos utilizando nuestro dinero si creo que empezamos a mandarlo para aquí, para allá y hacer diferentes cosas y el dinero se nos termina fugando por muchos lados porque pues no se nos quedan olvidando algunas vainas o por ejemplo cuando vas a hacer mercado terminas comprando cosas de más que quizás no necesitas. cuando vas a abrir allá el cajón del mercado te das cuenta que hay muchos productos ahí que quizás nunca vas a usar o que llevan mucho tiempo ahí que no has usado y que pudiste haberte ahorrado cierta cantidad de dinero en vez de haberlo comprado. Aquí rescato algunos de los tips que escuché en algún momento sobre algunos de los japoneses que lo que hacen es ir al supermercado ver cuáles son las ofertas llegar a casa y hacer un presupuesto sobre cuáles van a ser las comidas que van a ser durante la semana o los próximos 15 días. planifican cada día su alimentación y con base en eso saben cuánto alimento deben comprar y van al supermercado y compran solamente lo necesario. De esta forma evitan gastos innecesarios o excederse en el presupuesto que tienen planteado para realizar este tipo de compras. Esto mismo lo podemos realizar con algunas otras cosas cuando empezamos a sacar las deudas que debemos pagar las cosas que sí necesitamos comprar y al final resulta que sí vamos a tener un capital aunque sea pequeño que podemos comenzar a ahorrar o invertir. Y aquí viene el punto número 2 y es ahorrar para imprevistos. A veces no lo hacemos muchas de las personas no lo hacen y en estas me incluyo yo porque es algo que realmente no se tiene en cuenta pero que toca empezar a trabajar y es el ahorrar para imprevistos. A veces nos llegan algunas calamidades o cosas que no esperábamos en el mes y resulta que debemos sacar dinero para eso y no tenemos de dónde hacerlo y tenemos que endeudarnos o hacer algunas cosas para poder pagar eso que debíamos que tenemos que pagar y eso se pudo haber evitado o solucionado si desde un principio hubiéramos ahorrado un dinero que hubiéramos tenido en cuenta para invertir básicamente en imprevistos. Cada mes vas colocando aunque sea un poquito un poquito dentro de un bolsillo o una cartera que sea exclusivamente para imprevistos te vas a dar cuenta que cuando llegues a necesitar el dinero pues aunque sea poco el dinero que sí te va a servir y vas a poder utilizar para solventar todo o parcialmente esa situación por la que estás pasando y bueno no tuviste que endeudarte y te ahorraste un dolor de cabeza. Y pasamos al punto número 3 y es evitar las compras impulsivas. Volviendo al tema del número 1 pues cuando realizamos un presupuesto sabemos lo que vamos a comprar evitamos llegar a comprar cosas que no necesitamos. Resulta que a veces volviendo al ejemplo del mercado simplemente vas caminando buscando lo que quieres comprar o lo que vas a comprar y empiezas a antojarte de algunas cositas que aunque no te des cuenta van sumando dentro del carrito del mercado y al final te están quitando presupuesto y realmente qué tan necesario era que lo compraras realmente si vas a usar eso que tienes allá o no lo vas a usar tanto como deberías. Vas a tener eso en cuenta y lo aplicas para otras cosas te vas a dar cuenta que a veces empezamos simplemente a comprar cosas de forma impulsiva y buscamos una excusa para comprarlo como no es que tengo que comprarme tal cosa porque lo necesito porque tal y tal y tal y resulta que le sacas muchas excusas a ese producto del por qué lo deberías comprar aquí sería bueno aplicar la regla de los tres días la cual dice que no deberías comprarte algo hasta después de tres días de que te hayas antojado de hacerlo de comprarlo de esta forma tendrás tres días para pensar si realmente sería una compra necesaria o si solamente te estás dando un capricho o un gusto que al final te está quitando capital efectivo mes a mes el cuarto tip aquí que debemos tener en cuenta es ahorrar en vez de invertir ahorrar está muy bien cuando realizas todos los pasos anteriores y tienes algo de dinero y piensas que puedes ahorrarlo y guardarlo pues realmente aunque ahorrar está muy bien y si el primer paso para empezar a cambiar la mentalidad financiera realmente lo que hay que hacer es invertir el dinero ese dinero que estás colocando allá debajo del colchón cada día está perdiendo más y más valor se está desvalorizando por el tema de la inflación y cada vez puedes comprar menos cosas con la misma cantidad de dinero esto hace que al final de todo estés perdiendo plata porque si antes utilizabas un millón de pesos para comprar ciertas cosas ahora ese mismo millón no te alcanza para comprar lo mismo y de hecho vas a tener que colocar más dinero en tu propio bolsillo para comprar el mismo producto que hace un año lo hubieras comprado simplemente en un millón de pesos esto se debe a la inflación y a la devaluación de la moneda esto significa que si guardamos nuestro dinero debajo del colchón en un año va a valer mucho menos y eso va a hacer que al final estemos perdiendo plata por esto que es importante en lugar de ahorrar el dinero invertirlo cuando lo hacemos de esta manera pues el dinero nos estará generando una rentabilidad hay diferentes productos y diferentes formas a través de las cuales se puede invertir algunas son buenas otras no malas en estos momentos como estamos en inflación dirás invertir no es tan bueno porque al final si yo invierto en algo que me genera el 10% anual pero la inflación está en el 13 o en el 16% pues estoy perdiendo dinero y tienes algo de razón pero y si no invirtieras estarías perdiendo solo el 10% o el 16% completo algo como que lo deberías pensar y empezar a intentar mejorar ese tema de mentalidad financiera para comenzar a mejorar un poco la forma en la que usas tu dinero el día a día y existen muchos productos a través de los cuales puedes invertir de forma fácil y rápida sin tener que realizar grandes esfuerzos y que si te estará generando una rentabilidad además de que vas a poder retirarlo cuando tú lo necesites porque piénsalo de esta forma si tu fondo de riesgo está metido en un fondo de inversión que te está generando una rentabilidad pues el dinero que estás colocando para riesgo realmente está produciendo más dinero y cuando lo necesites pues va a tener un poquito más de lo que realmente ahorraste es importante aquí encontrar cuentas o formas a través de las cuales inviertas que te permitan sacar el dinero de forma fácil y que no te pongan ninguna traba porque si no vas a tener problemas después para poder usar ese mismo dinero que tú estás ahorrando con tanto sacrificio además de esto si te gusta este tema de finanzas y crees que es algo importante que todos deberíamos saber incluso los más pequeños de la casa pues entonces te recomiendo que le hables a los niños que tienen en su casa sobre el tema de ahorrar e invertir empezar a educarlos desde pequeños es algo muy importante y si quisieras saber cómo enseñarles a ahorrar e invertir pues te recomiendo que vayas y veas este vídeo lo que deberíamos enseñarle a los niños sobre ahorrar e invertir lo primero que deberíamos enseñar a los niños es ahorrar y aquí lo importante sería comenzar con los niños y empezar a darles un pago mensual y de ese mismo dinero que le estamos entregando enseñarles que una parte la vamos a sacar para ahorrar y colocarles un propósito para ese dinero pues de